Hola, ¿qué tal? Qué bueno nos acompañe a una nueva edición del resumen semanal del 20 al 24 de febrero de 2017. Les saluda Marvila Estrada. Nos vamos de inmediato con los detalles de nuestras informaciones. La Asamblea Nacional fue sede este 24 de febrero del traspaso de la presidencia protémpore del FOPREL, del presidente del Congreso de la República de Guatemala, Óscar Chinchilla, a la presidenta de la Cámara de Belice, Laura Tucker Longsworth. El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, inauguró el magno evento. Los detalles en la siguiente nota informativa de Liz Escoto. El Dr. Gustavo Porras Cortés, autoridad máxima del Poder Legislativo nicaragüense, destacó el compromiso de promover iniciativas encaminadas a mejorar la salud de los ciudadanos centroamericanos. Gracias a Dios tenemos la suerte de que la presidenta del Senado de Belice, del Parlamento de Belice, es una amiga profesional de la salud, enfermera, profesional, y que tiene interés en que establezcamos comunicación y lo vamos a hacer así. No solo como porque ella misma habló en nombre del primer ministro de Belice, y nosotros con mucho gusto vamos a comunicarnos con nuestro comandante, con el presidente, para ir estableciendo mecanismos para poder llegar a juntar esfuerzos por la salud de nuestros pueblos. El diputado Óscar Estuardo Chinchilla Guzmán, como presidente saliente de FOPREL, destacó los avances en el 2016 en cuanto al derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, así como sobre la promoción de la solución del conflicto limítrofe entre Guatemala y Belice. Enfatizó además en el Acuerdo de Cooperación Mutua entre Nicaragua y Costa Rica, el fomento del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la interculturalidad, cambio climático y el enfoque programático de FOPREL para el periodo 2017-2021. Reitero la preocupación que hoy tenemos en nuestra región porque nos unen problemas y tenemos que buscar soluciones comunes y es el tema de lo que hoy hablamos en nuestra reunión anterior para de alguna forma no solo socializar estos temas que nos agobian, el tema de los migrantes, el tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el tema de la niñez, de la adolescencia, la inclusión de la mujer. Y hoy estamos dando nosotros muestras en este cambio, digamos, de la presidencia de este importante foro de que estamos seguros que Belice va a ser un buen papel y va a estar activamente trabajando por el bien de la región. La diputada Laura Tucker-Lunsworth, presidenta de la Cámara de Representantes de Belice y presidenta de FOPREL para el 2017-2018, propuso que este órgano continúe desarrollando acciones en conjunto con otros organismos regionales para mejorar la calidad de vida de los centroamericanos. Nicaragua con su colegio médica en términos de intercambios profesionales y entrenamiento. Vamos a estar trabajando en iniciativas colaborativas en toda la región y también hay un interés particular de mi país, Belice, en tener intercambios con Nicaragua en el área de la formación de profesionales de la salud a todos los diferentes niveles. Y otro tema de suma importancia para trabajo de FOPREL es el tema de la paz. Y nosotros contamos con nuestros colegas de la región y nuestros colegas, los presidentes y presidentes de los cuerpos legislativos, de apoyar los esfuerzos de llegar a un acuerdo pacífico en los temas de fronteriza entre Belice y Guatemala. La presidenta pro-tempore de FOPREL agradeció al gobierno de Nicaragua por la recepción organizada a su llegada. Además, al presidente del Parlamento nicaragüense por el evento organizado para este traspaso de mando. Finalmente, felicitó al presidente saliente por su gestión al frente de este foro y a la secretaría por su apoyo técnico en el desarrollo de las funciones de FOPREL. Como antesala al traspaso de la presidencia pro-tempore de FOPREL, se llevó a cabo la 34 reunión ordinaria de este órgano interparlamentario. Miguel Carranza le dio cobertura al evento. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, doctor Gustavo Porras, dio la bienvenida a los participantes de la 34 reunión dedicada a la memoria del ingeniero René Núñez Telles, padre de la modernización del Parlamento de Nicaragua y presidente de este órgano regional durante 2013. Quiero además decirles a todos, de parte del comandante Daniel, de la compañera Rosario, nuestro presidente y nuestro vicepresidente del país, jefe de estado, comandante Daniel y el jefe de estado. Y tenemos los amigos que nos han visitado, saben que tenemos una... No es ni coordinación, tenemos un estrecho vínculo para sacar adelante este país, porque el modelo en general en nuestro país es de diálogo, de alianza, de consenso, es de búsqueda, de prosperidad. Durante este encuentro, los miembros de este órgano regional firmaron varias resoluciones relacionadas al Plan Estratégico 2017-2021 de El FOPREL. Decirle al doctor Santiago de que si me permitía traer esta moción, y para mí como costarricense reconociendo una labor de un hermano nicaragüense es más que un honor. Por lo tanto, se resuelve único dedicar póstumamente las sesiones de trabajo de la 34 Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y de la Cuenca del Caribe, a la memoria del ingeniero Santos René Núñez Telles, expresidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y expresidente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL. En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 24 días del mes de febrero del año 2017. En su plan estratégico de los próximos cinco años, el FOPREL se plantea trabajar en temas como la agroecología, energías renovables, derechos humanos al agua potable y saneamiento, niñez y mujer, inversiones y la emigración. Durante este encuentro asistió el secretario general de la Fundación Universal para la Paz, el doctor Charles Yang, quien presentó un video sobre lo que su fundación realiza en el mundo para trabajar en la paz mundial y la unificación de los parlamentos. También asistió el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, el doctor Laksen Daudi, miembro observador del Foro Regional, quien felicitó el trabajo del FOPREL e invitó a los presidentes de los parlamentos y congresos a celebrar la próxima reunión en su país. Si queremos construir un nuevo mundo, un mundo de paz y prosperidad, es esta lógica, los invito a todos a organizar la próxima sesión en Marruecos. En el encuentro, los miembros del FOPREL acordaron crear la Orden Santo René Núñez Telles como máxima distinción que otorga el FOPREL para reconocer los servicios extraordinarios de parlamentarios y parlamentarias y personalidades nacionales o extranjeras que hayan contribuido al desarrollo y consolidación del Estado Constitucional, Democrático y Social del Derecho en la región. Creo que ha sido una jornada de trabajo muy exitosa, donde Nicaragua está comprometida con la paz, la unidad y la integración regional. El FOPREL fue constituido en 1994 con la participación de cinco países. En la actualidad, tiene 11 parlamentos miembros y cuatro congresos observadores. Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV. Vamos con más informaciones. La continuidad de las acciones para fortalecer los lazos de hermandad y enfrentar las problemáticas de los países centroamericanos y el Caribe fueron celebradas por los legisladores de Costa Rica y México que asistieron al acto oficial de traspaso de presidencia pro-témpore del FOPREL realizado este 24 de febrero en la Asamblea Nacional. A continuación, las declaraciones de los legisladores José Alberto Alfaro, presidente en funciones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta del Senado Mexicano y presidenta del Parlatino. Amplio reconocimiento y los mayores deseos de éxito a quien hoy asume la presidencia de FOPREL, una mujer destacada en su país, en Belice, y que hoy ha dejado al tomar protesta sin duda claridad en cómo continuar en muchos de estos temas que son importantes para la región, pero además poniendo el sello de esta sensibilidad que se requiere también en los temas como ella ha hecho referencia, aspectos que están relacionados con el cáncer, muchas de las ocasiones también con el cáncer que afecta a las mujeres, este sello de mujer sin duda se nota también en esta visión, pero también en los otros temas que lo mismo atraviesan los aspectos de migración, un tema que hoy en México como representante mexicana nos preocupa muchísimo como presidenta del Parlamento Latinoamericano, nos involucra a todos, porque se trata de vidas de seres humanos. Todos los números cuando hablamos de los temas de narcotráfico, cuando hablamos de los temas de comercio, son importantes, pero cuando estás hablando de vidas definitivamente son sobresalientes. Creo que en ese sentido la presidenta ha puesto también énfasis en estos temas y México reconocemos que podamos hacer sinergia con todos los países de Centroamérica y de la cuenca del Caribe para fortalecer nuestras acciones frente a las amenazas que hoy estarán presentando nuestros migrantes. Seguimos teniendo hambrunas, seguimos teniendo mucha pobreza, seguimos teniendo violencia intrafamiliar, seguimos teniendo desempleo en los jóvenes, seguimos teniendo maltrato en la niñez. Todos esos son elementos que se enmarcan dentro de lo que es la falta de paz. La paz debe ser siempre el norte que debe buscar y no solamente... Y la paz precisamente busca esas alternativas de crear un mundo más solidario, un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más igualitario. Y en la medida que logremos ir combatiendo y logrando que haya menos hambre, de que haya menos pobreza, de que haya más crecimiento en los países, de que haya menos contaminantes, por ejemplo la droga, el crimen organizado. En la medida que todos colaboremos un poquito más, vamos a lograr países en lo interno y hacia lo externo, vamos a lograr países mucho más prósperos. El presidente en funciones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el legislador José Alberto Alfaro, mostró su satisfacción sobre el proyecto de la carretera costanera que impulsa el gobierno del presidente Daniel Ortega para unir las playas de la costa del Pacífico Nicaragüense, desde el departamento de Rivas hasta Managua, con lo que se traerá más inversiones para el bienestar de las familias. La entrevista fue concedida posterior a su participación en el acto oficial de traspaso de la presidencia pro-témpore del FOPREL este 24 de febrero en la Asamblea Nacional. Recientemente Nicaragua está haciendo en estos momentos una carretera costanera que precisamente termina en la línea limítrofe, que está ya en Osteonal. Esa podría ser una frontera muy importante para el paso de nuestros turistas. Y me alegro muchísimo que la hermana República Nicaragua haya tomado esa iniciativa y que el presidente Ortega haya tenido la bondad de ir abriendo ese trecho costanero, y que nosotros tendremos que hacerlo también en el lado de la cruz, que es un paso importante ahí y creo que más corto también, eso es importante. Pasamos a otro tema. De conformidad a la resolución de Junta Directiva, este 24 de febrero se llevó a cabo la sesión de instalación de seis de los 36 grupos parlamentarios de amistad de la Asamblea Nacional. Las repúblicas de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Canadá y Costa Rica son, entre otros, los grupos parlamentarios de amistad que se instalaron este día y con los que el Legislativo Nicaragüense estrechará los lazos de amistad, solidaridad, asistencia técnica, conocimiento e intercambio sobre aspectos y temas de interés común. La instalación de los grupos parlamentarios con Asia, Europa, parte de América, África y Oceanía 2017-2022 continuará del 2 al 10 de marzo próximo. Hay mucha importancia que los grupos parlamentarios de amistad con los diferentes países existan. Esto une cada día más cualquier relación que pueda existir, política, económica, o cualquier otra relación que pudiera existir en el camino, porque así las soluciones a los problemas tienen un camino más inmediato y una solución también más efectiva en todos los casos diplomáticos que puedan existir. Nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, les daremos los detalles sobre el informe de gestión anual que presentó el Superintendente de Bancos y otras instituciones financieras ante el plenario de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 por seguir con nosotros. ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Economía Familiar Cooperativa Comunitaria y Asociativa, COSEP, ANCHAN y CONIMI PYME. Julieta Arróliga, Noticias Asamblea TV. En esta misma jornada legislativa, el plenario conoció la resolución de junta directiva que modifica la integración de los grupos parlamentarios de amistad de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2022. De conformidad a esta resolución, un total de 36 grupos parlamentarios de amistad con países de América, Asia, Europa, África y Oceanía procederán a instalarse y elegir sus directivos del 24 de febrero al 10 de marzo. Seguimos anteriormente, en días pasados, cómo habían propuesto los jefes de bancada a la junta directiva la conformación de los grupos de amistad. Pero, como hay muchas limitaciones, algunos diputados no estaban conformes con los grupos de amistad en que quedaban incorporados. Entonces, algunos solicitaron, a través de los jefes de bancada, la junta directiva, que se hicieran algunos ajustes. Esta nueva resolución que estamos leyendo ahora es la definitiva donde tratamos de darle respuesta a la mayor cantidad de diputados que pedían que se hicieran los cambios. Nos separamos un breve instante, pero cuando regresemos les informaremos del decreto de acuerdo aprobado por el Plenario de la Asamblea Nacional sobre el intercambio de licencias de conducir entre Nicaragua y Corea. Ya volvemos. Un día estaba yo triste, muy tristemente, viendo cómo caía el agua de una fuente. Era la noche dulce y argentina. Lloraba la noche, suspiraba la noche, sollozaba la noche y el crepúsculo en su suave amatista diluía la lágrima de un misterioso artista. Y ese artista era yo, misterioso y jibiente, que vesclaba mi alma al chorro de la fuente. Ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Usted se informa en el resumen semanal del 20 al 24 de febrero de 2017. Continuamos con más noticias. El decreto de acuerdo que facilitará el intercambio de licencias de conducir entre Nicaragua y Corea fue aprobado con 90 votos el 22 de febrero. Veamos los detalles. Ambas naciones fortalecerán sus relaciones bilaterales al permitir a los titulares de permisos de conducir, no provisionales, solicitar a la autoridad competente de la otra parte el intercambio de dicho documento. Un elemento básico es que tenga residencia en el país. Un segundo elemento básico es que sea titular de una licencia. Y un tercer elemento es que haga el trámite para que el país correspondiente le reconozca la licencia y el plazo de vigencia le haga el intercambio y cumpliendo con los requisitos de ley establecidos por la policía de ambos países. ¿Qué es lo que significa? A ellos les es muy difícil por el idioma tomar los exámenes de tránsito, entenderse en la lectura y pasar todos los exámenes. Entonces ya habiendo un tratado igual con España, lo único es que la licencia que ellos tengan, darle una licencia de Nicaragua y lo mismo a los nicaragüenses que residen en Corea, que no creo que sean muchos, pero sí les viene a abrir las puertas a los coreanos y es una forma de agradecerles por toda la ayuda que le están dando. Son 33 zonas francas, fábricas de zonas francas las que tienen los coreanos aquí. El reconocimiento de las licencias de conducir mejorará la integración de la comunidad nicaragüense en Corea y viceversa. Además, este acuerdo aportará a fortalecer la inversión comercial de esta nación asiática en nuestro país. Las inversiones que ellos han hecho para el pueblo de Nicaragua por muchos años, el apoyo que hemos recibido por parte de ellos, son más de 30 mil empleos los que las empresas coreanas ofrecen al pueblo de Nicaragua, muchísimos de ellos mujeres, sino un 90% de ellos son mujeres las que trabajan en la zona franca. O sea, no podemos descartar eso. Entonces ellos van a accesar, siempre siguiendo los reglamentos, los requerimientos legales de su licencia para conducir. Esto va a agilizar el comercio, va a agilizar la amistad y además es una oportunidad para que puedan venir turistas más a Nicaragua. Yo creo que el ganador aquí son los dos países para poder hacer las cosas acorde con el enfoque de hermandad entre los pueblos y los estados. Para solicitar el intercambio de licencia entre Corea y Nicaragua, se deberá presentar documentos originales como la licencia de conducir con la traducción certificada al idioma del país, donde obtendrá el permiso o al idioma inglés, certificado de salud para la conducción de vehículos automotores de la clasificación correspondiente a la licencia, además del pago de aranceles. Cita el dictamen del acuerdo. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Seguimos con más informaciones. Fortalecer las relaciones comerciales entre los gobiernos de Nicaragua y Ecuador para ampliar la lista de productos que se comercializan con preferencias entre ambos países es el objetivo del decreto aprobado el 22 de febrero por la Asamblea Nacional. El acuerdo comercial entre Nicaragua y Ecuador permitirá el intercambio con preferencias arancelarias y la eliminación de restricciones no arancelarias en la importación de una variedad de más de 30 productos originarios de ambos países. ¿Por qué el alcance parcial? Porque, por ejemplo, en un tratado de libre comercio se incluyen todos los bienes y servicios, los productos de cada país. En este caso, Ecuador y Nicaragua se incluyen una lista de productos de cada país. Y por un lado eso. Por otro lado, todas aquellas barreras arancelarias y no arancelarias existentes se eliminan. ¿Para qué es esto? Para facilitar, para acercar, para promover, para fortalecer el intercambio comercial entre Ecuador y Nicaragua, que, por ejemplo, Ecuador tiene más de 27 millones de habitantes y es un mercado potencial muy importante para Nicaragua. Es un acuerdo parcial, ¿verdad? A mí me hubiese gustado que fuera un acuerdo más grande, mayor, con más amplitud, pero también nosotros la bancada va a apoyar ese decreto, no hay ningún problema con él. Son ciertos rubros específicos. Entre los productos nicaragüenses que se beneficiarán de las preferencias arancelarias a la entrada en vigor del acuerdo son el ron, cigarros, productos del mar, miel, papas para sembrar, ajos, hortalizas, frijoles, madera aserrada, medicamentos, caramelos, vehículos y muebles de madera. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. Y cambiamos de tema. En la sesión plenaria del 22 de febrero, fueron remitidas a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para su respectivo proceso de consulta y dictamen cuatro solicitudes de personalidades jurídicas de asociaciones religiosas y de carácter artístico. Entre las agrupaciones de carácter religiosa están Asociación de Iglesias de Restauración Profético de Nicaragua, Asociación Iglesia Misionera Pentecostal La Trinidad y Asociación de Iglesias Evangélicas Retornando al Manantial de Vida que entre sus objetivos tienen fomentar y promover la evangelización a través de campañas y construcción de templos cristianos. Otra agrupación que está en busca de este carácter jurídico es la Asociación Artística Nicaragüense de la Música que tiene como fin crear conciencia en los diferentes actores sociales sobre la necesidad de brindar apoyo a los artistas nacionales. En la sesión plenaria del 22 de febrero, diputadas y diputados dedicaron un minuto de aplausos a la memoria de Sor Emilia Rachela por su labor filantrópica en la educación de nuestro país. El diputado José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, recordó las obras de la religiosa, quien desde el pasado 10 de febrero descansa en la paz del Señor. Sor Emilia fue desarrollando a lo largo de su historia ese amor por los pobres que nos permitió construir ese edificio educativo que hoy se refleja con una escuela normal que forma también a educadores. Así que, presidente, recordar a la obra de Sor Emilia a la que le conocimos es ver hoy la sonrisa de esos niños y niñas convertidos en hombres y mujeres de bien. es contemplar ese esfuerzo en esa construcción permanente día a día que ella llevó para llevar ese pan de la enseñanza. Sor Emilia como es conocida, Sor Emilia como vivió, Sor Emilia como llevó siempre. Y como ella nos decía, y platicábamos, conversábamos con ella, y decía, yo no pido para mí, pido para los que no tienen. Y eso es muy importante, muy fundamental ese sentimiento humano, cristiano, por los demás. Así vio Sor Emilia, pidiendo para los demás, y pidiendo de esa manera, también ella cosechó. Y por eso hoy la recordamos, la vivimos, y la tenemos siempre presente, porque ahí está su obra. Debemos hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, les daremos más información de su interés. Ya regresamos. 1909, Alfonso XIII, biografía y crónica de la vida del rey de España, y la forma como se conducía la corte en intimidad. Se publica en Madrid, España, por la biblioteca Ateneo de Autores Americanos. La Iglesia de 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 la Iglesia. febrero. Vamos con más noticias. Como parte de la conmemoración del 83 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, la jornada plenaria del 22 de febrero incluyó una exposición sobre la vida y lucha del general de hombres y mujeres libres en defensa de la soberanía nicaragüense. El doctor Jorge Eduardo Arellano, secretario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, quien estuvo a cargo de la cátedra, destacó que el general Sandino no sólo fue un hombre de acción, sino también de pensamiento, lo que lo definió como uno de los forjadores latinoamericanos del mundo moderno. De ideas políticas y sociales eclécticas, cohesionadas por la filosofía austera racional de Joaquín Trincado, inscribió las motivaciones de su lucha en la tradición liberadora e identitaria de América Latina, remontada a Simón Bolívar. En este sentido, es innegable su aporte a la construcción discursiva de la América Nuestra, como decía Darío, uno de sus paradigmas en su boda a Roosevelt, o mejor dicho, del nosotros latinoamericano, según lo planteó José Martí. De allí, que en su principal escrito, Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, haya incorporado a Haití en su proyecto de unidad continental antiimperialista. Pasamos a otro tema, y es que la diputada Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, recibió el 22 de febrero, por parte de la doctora Claudia Curtis, de la Dirección de Asesoría Legal de la Presidencia de la República, el informe de gestión 2016 del gobierno nicaragüense, encabezado por el presidente Daniel Ortega Saavedra. La diputada Dixon informó que lo hará del conocimiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que en la próxima reunión se fije la fecha de comparecencia ante el plenario del máster Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, y explique los logros del gobierno durante el 2016. El informe de gestión 2016 del gobierno fue presentado por el presidente de la República en una sesión solemne en homenaje al 83 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, el pasado 21 de febrero. Nosotros vamos a hacer entonces esto que ya el presidente de la República dio el informe en una sesión solemne el día de ayer y vamos a invitar, como él le indicó en esto, que vamos a invitar al ministro de Hacienda Iván Acosta, quien hará la presentación ya al plenario y en ese momento con todos los medios para las preguntas que puedan tener en ese momento. ¿Cuándo vendrá la diputada? Eso lo vamos a programar en Junta Directiva. ¿Cuándo se estaría reuniendo la Junta Directiva? La Junta Directiva estamos reuniéndonos en la próxima semana porque esta semana estamos en plenario y entonces conforme a esa reunión que vamos a tener se hará la programación. En otro tema, les informamos que el diputado José Figueroa fue consultado el 22 de enero por los medios de comunicación sobre la iniciativa de ley que pretende derogar la Ley 325 que impone un impuesto del 35% a los productos colombianos, en vigor desde 1999 cuando ambos países iniciaron una disputa de límites territoriales. La iniciativa fue presentada el 21 de febrero por el presidente de la República, Daniel Ortega, durante la presentación del informe de gestión 2016 ante las y los diputados. El gobierno tuvo su razón de ser porque es un impuesto de soberanía que se aplicó a Honduras y a Colombia cuando estos países violentaban tierras y zonas del área continental de Nicaragua. Pero en la medida que Nicaragua evacuó esto en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y que la Haya se pronunció a favor de Nicaragua en este diferendo, entonces con Honduras ya se había levantado este impuesto soberano, este impuesto patriótico. Hace algún tiempo, con Colombia estaba pendiente, este impuesto consiste en aplicar una sanción económica del 35% adicional a aquellos bienes y servicios provenientes de estos países para que con esos recursos pagar los gastos legales que incurría Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces al desaparecer este impuesto lo que se va a propiciar es y a facilitar una relación comercial más fluida, más eficiente, más cercana con un país hermano, Colombia. Continuamos con más informaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, dio por inaugurado el 22 de febrero el Programa Educativo Sandino II, ciclo 2017. Los detalles en el siguiente reporte. En total, son 16 trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y la Vicepresidencia de la República los que tendrán la oportunidad de continuar sus estudios a través de este programa impulsado desde 2013. Durante el acto de inauguración, la Autoridad Máxima del Legislativo motivó a los cursantes a salir adelante con esfuerzo, dedicación y amor a sus familias. Y ustedes que van a comenzar este curso, que son 16, son 16, Edgar, Humberto, Ileana, Luciano, Reinaldo, Robertina, Rolando, Santiago, Wilmer, Brenda, David, Mario, Sandra, Ada, Álvaro y Reina, son 16 compañeros, lo deben de hacer no por compromiso. Sería terrible que alguien les dijera, ustedes tienen que meterse aquí a aprender y a sacar en Sandino II su bachillerato, ¿verdad? Y una sola vez el ciclo diversificado, porque si no, ¿lo va a quedar viendo mal la jefa de recursos humanos? ¿O lo va a quedar viendo mal su jefe? No, eso sería terrible. Si no, que lo que tienen que hacer es por amor, porque ustedes necesitan salir adelante, porque ustedes necesitan ser bachilleres, porque eso les va a abrir las posibilidades de salir adelante y de ser universitarios o de buscar una carrera y lo deben de hacer por sus hijos, por la memoria de sus padres, los que no los tienen, por su familia, por el pueblo de Nicaragua, por el lugar de donde vienen, de su pueblo, de donde vienen, que lo llevan en el alma, que les da amor, que les da fuerza, por eso es que lo deben de hacer. El delegado departamental del Ministerio de Educación en Managua, Sergio Mercado, quien participó en el acto de inauguración, detalló que en este ciclo 2017 estarán reforzando la parte de tecnología educativa. Ya la Asamblea Nacional está en territorio libre de analfabetismo, la Asamblea Nacional está con todo su personal arriba de la primaria y este año vamos a sacar a la Asamblea Nacional que el grado menor que va a tener un trabajador es de bachiller. Creemos nosotros que con mucho amor, con mucho cariño vamos a atender en el marco del Ministerio de Educación con aprender, emprender y prosperar, principalmente con ese lema, seguidamente vamos a fortalecer lo que es el aspecto artístico-cultural y vamos a fortalecer lo que es tecnología educativa para que los trabajadores tengan mejores herramientas y como valga la redundancia, seamos mejores trabajadores. Y agradecer pues este apoyo que desde el gobierno, el comandante presidente, la compañera vicepresidente, la compañera Rosario Murillo, en esto de que solo con el estudio, solo con la escuela podemos salir adelante de la pobreza. Le doy gracias al señor porque le da una oportunidad de estar estudiando y seguir adelante. Le pido a Dios que me dé tanta vida para bachillerarme y agarrar una carrera. El inicio del ciclo 2017 es dedicado el 83 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres libres, Augusto C. Sandino. Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV. Nos separamos por un breve instante. Ya volvemos con más informaciones. Augusto C. Sandino, fundador de la nacionalidad nicaragüense. Creador de la guerra de guerrillas, combatió siete años a los invasores estadounidenses con un ejército de obreros y campesinos, hasta expulsarlos del país. Expresó una visión clara sobre el Estado y la economía que quería para Nicaragua. Durante las pláticas de paz con el presidente Zacasa, fue asesinado con los generales Estrada y Humansor, miembros de su Estado Mayor en Managua, por el general Somoza García, con la complicidad de la Embajada de los Estados Unidos. Es bandera de libertad y justicia en América. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. Que bueno que continúen con nosotros. Seguimos con más informaciones. La Asamblea Nacional conmemoró el 21 de febrero el 83 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, en el monumento de los generales Estrada Sandino y Humansor. El acto inició con la colocación de ofrendas florales de la Junta Directiva, las bancadas parlamentarias FSLN, PLC, PLI-ALN y del partido APRE. En representación de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la diputada Gladys Báez destacó la gesta libertaria del general Sandino. Sandino luchó por la libertad, la soberanía y la justicia. Los nicaragüenses nos sentimos orgullosos del legado de este general del pueblo que resaltó conceptos como la dignidad, el nacionalismo y el antiimperialismo. Su ejemplo sigue vigente por su dimensión histórica y sentido de permanencia. En tanto, el diputado Lester Villarreal de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista PLC resaltó los ideales de justicia y fraternidad del general Sandino. El héroe de la segovia, el revolucionario, el obrero, el liberal nacionalista, a quien la poeta chilena Gabriela Mistral le llamara general de hombres libres. El hombre que puso en la palestra mundial igual que Rubén Darío a nuestra Nicaragua. Un hombre que se inspira en la justicia, igualdad, fraternidad. Emblema de liberalismo para que todos vivamos libres de cualquier interventor de nuestra soberanía. Asimismo, la espiritualidad y valor del general Sandino contra el intervencionismo yanqui en Nicaragua fueron las cualidades destacadas por el jefe de la bancada PLI ALN. De Sandino podemos determinar que fue un hombre virtuoso con un grado de espiritualidad que le permitió tomar fuerza y valor con una proyección con principios de ética, de honradez y de sinceridad. En estos momentos históricos que vivimos es lo más importante que podemos rescatar del legado de Sandino en su lucha contra la injusticia y la desigualdad social como fundamento para construir una patria para todos a como lo soñó Sandino. En el acto también colocaron ofrendas florales el Comité de Liderazgo Sandinista Comandante Carlos Núñez Telles y el Sindicato Germán Pomares Ordóñez. Además, asistieron al homenaje funcionarios y trabajadores de este poder del Estado. Marvile Estrada, Noticias Asamblea TV. El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, en declaraciones a los medios de comunicación el 21 de febrero, enfatizó sobre el rol protagónico del general de hombres y mujeres libres. Estas palabras las brindó el Dr. Porras luego de participar en el acto conmemorativo de los 83 años del tránsito a la inmortalidad del general del héroe nacional, que comprendió en la colocación de ofrendas florales en el Monumento de los Tres Generales, ubicado en la avenida que lleva su mismo nombre, en donde participaron todas las bancadas parlamentarias y trabajadores del poder legislativo. Creo que la presencia de Sandino fue la que hizo cambiar este país realmente, porque esa es una sola historia. Es la historia de rebelión, de lucha, hasta llegar a la democracia y de continuidad. Sandino, Carlos Fonseca y así el Frente Sandinista. Entonces aquí estamos recordando y comprometiéndonos con Sandino. Continuando con las informaciones referidas a los 83 años del tránsito a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, diputados y diputadas de las diferentes bancadas parlamentarias y el legislador del partido APRE destacaron el sentimiento de unidad e identidad nacional que profesó el general de hombres y mujeres libres. A continuación, los detalles. Sobre este legado se refirieron los legisladores Edwin Castro, jefe de bancada de la Alianza FSLN, María Fernanda Flores de la bancada PLC, Bayron Jerez del APRE y Alejandro Mejía, tercer secretario de la Junta Directiva y miembro de la bancada PLI-ALN, quienes resaltaron que el pensamiento de Sandino ha llevado a una Nicaragua integracionista, la cual se vive hoy. Aquí estamos toda la Asamblea Nacional, toda la bancada, los trabajadores, rindiéndole homenaje al 83 aniversario del general Sandino, reconociendo la nicaraguanidad, reconociendo a este héroe nacional que nos guía en esta transformación de Nicaragua hacia la prosperidad, hacia el bien común. Y eso es lo que hoy estamos conmemorando. Ese ejemplo de lucha de Sandino, ese ejemplo de nicaraguanidad, ese ejemplo de transformar Nicaragua. Por eso luchó, por eso cayó, digo cayó porque en este punto fue donde lo agarraron para asesinarlo y a partir de ahí su cuerpo es toda Nicaragua. Nicaragua es Sandino. Sandino era un hombre nacionalista, defendió la nacionalidad, la patria, defendió a Nicaragua, siempre practicó los principios liberales de ser nacionalista, del derecho de individualismo, de la soberanía de los pueblos. ¿Quién le iba a decir a este pueblo que toda la bancada o todos los diputados estuviéramos aquí unidos celebrando al general Sandino? El general Sandino es parte de la historia de Nicaragua, el general Sandino trascendió la frontera de Nicaragua. Recordemos que el general Sandino trasciende cualquier ideología política. cualquier partidarismo. Como héroe nacional todos de alguna manera estamos comprometidos en agradecer su legado histórico. Esa es la razón por la cual estamos unidos en este momento y que le brindamos y le damos el reconocimiento a través de una pequeña ofrenda floral, pero con mucho cariño y mucho patriotismo porque se trata de un héroe. También fue resaltado la importancia de mantener vivos los ideales del general de hombres y mujeres libres a través de los diferentes proyectos sociales y económicos del país. Conmemorar es recordar nuestra historia, es comprometernos con el legado del general Sandino. El legado es justicia, paz, social y hoy lo estamos construyendo. Tenemos 5.000 cooperativas, 398.000 productores organizados, cooperativas de servicios, de ahorro, de producción. Tenemos escuelas en todo Nicaragua, gratuidad de la educación, gratuidad de la salud. A seguir construyendo esa Nicaragua que él soñó y por la que él dio su vida. El legado de dignidad nacional y bienestar social del general Augusto C. Sandino se recuerda cada 21 de febrero. Julieta Arróliga, Noticias Asamblea TV. Posterior a la colocación de la ofrenda floral en el Monumento de los Tres Generales, la Asamblea Nacional como parte del tributo al general Augusto C. Sandino por su 83 aniversario del paso a la inmortalidad, también visitó el monumento erigido en su nombre, ubicado en el Mausoleo de los Héroes y Mártires de la Revolución. Susana Pérez Villalta con los detalles de la actividad. En el lugar, la Junta Directiva, diputadas, diputados y trabajadores depositaron una flor en honor al general de hombres y mujeres libres. El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, al ser consultado por los medios de comunicación sobre la actividad, celebró que todas las bancadas parlamentarias participaran unidas en el homenaje al héroe nacional. Bueno, aquí lo importante es que estamos todos unidos. Estamos unidos las diferentes fuerzas políticas, como ustedes pudieron ver. Estamos unidos los trabajadores, estamos unidos toda la representación del Frente Sandinista. Estamos unidos todos para rendir homenaje a Sandino, seguir su legado, que significa construir una patria en unidad, en paz y con prosperidad. Y eso es lo que vamos a hacer y ese es nuestro compromiso ante Sandino hoy. Trabajadores de la Asamblea Nacional también destacaron el legado del heroico general. Como representación de los trabajadores de la Asamblea Nacional, tenemos que participar y hacer honor a este gran hombre que peleó y defendió la patria de Nicaragua. Entonces nosotros como trabajadores estamos en representación del sindicato Germán Pomares. Nos hacemos presentes en este día especial, el día de nuestro general Sandino, a traerle una florcita por el día de hoy. Entonces nosotros los de Matrimiento nos hacemos presentes. Para nosotros es un honor venir a rendir homenaje al general Augusto Sandino. En este día que de tránsito a su inmortalidad todo el digesto jurídico está presente, recordándolo como una imagen a seguir. Asimismo, depositaron flores en el monumento del heroico niquinomeño, trabajadores de otras instituciones y poderes del Estado. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV Cambiamos totalmente de tema. Con el propósito de fortalecer sus competencias legislativas, la Comisión de Providad y Transparencia analizó el 20 de febrero la Ley de Providad de las y los Servidores Públicos, que establece y regula este régimen para prevenir y corregir hechos que afecten los intereses del Estado por acción u omisión de conformidad a la Constitución Política y demás leyes de la República. Esta normativa contiene 30 artículos y entre ellos se detallan las definiciones básicas, los deberes de las y los servidores públicos, el régimen de restricciones al ejercicio de la función pública, así como las personas sujetas a presentar declaración patrimonial, entre otros aspectos. Con esta información, hemos llegado al final de nuestro resumen semanal. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio informativo. Agradecemos su atención. Les recordamos que para mantenerse informado en materia legislativa, pueden ver esta y otras ediciones en YouTube en la dirección Asamblea TV NIC y en la página web en el link Asamblea TV Online. Estuvo con ustedes, Marvila Estrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!